Buenas noches, bienvenidos a InformaTemás. Hoy es jueves 16 de febrero del año 2023. Es un gusto para nosotros acompañarlos desde los estudios del canal 3 Más TV en Faca, Tativa. Saludos muy bien a todos nuestros televidentes que nos observan a través de la señal de la fibra óptica de Más TV Producciones en los diferentes municipios donde entra nuestra señal. Hoy estaremos presentándoles a ustedes un resumen de noticias, los hechos, los acontecimientos que fueron información en esta las últimas 24 horas en nuestra región. Por ahora los vamos a dejar con los titulares de las principales noticias que vamos a desarrollar en instantes a través del canal 3. Bienvenidos. Falsos policías realizaron un secuestro en Mosquera. Al parecer una persona, un comerciante, un empresario de la sabana occidente fue requerido en plena esquina de una de las vías principales de este municipio y a la fuerza fue introducido en un vehículo. Según las informaciones, esta persona fue dejada en libertad más adelante. Estos falsos policías siguen haciendo de las suyas en diferentes puntos de la sabana occidente y las autoridades ya están tras la pista de estos malhechores. Capturado en Soacha, una persona que estaba haciendo negocio por medio de los estupefacientes, porte ilegal de armas, también vendiendo autopartes de motocicleta y otros vehículos en una zona céntrica de este municipio en Cundinamarca. Soacha ha sido uno de los municipios más golpeados con este flagelo de la delincuencia, pero las autoridades siguen dando golpes importantes y contundentes para contrarrestar a los bandidos. Lo mismo que estos otros dos, en Tavio, Cundinamarca, presuntamente líderes o miembros del ELN, quienes transportaban armamento y drogas en diferentes puntos de Cundinamarca, fueron capturados tras no poder evadir el control de las autoridades en una de las vías de acceso al municipio de Tavio, Cundinamarca, aquí cerca, aquí nada más, al lado de la sabana occidente. Fueron capturados y judicializados por las autoridades. Balacera en Fusagasugá, al parecer un ajuste de cuentas y la comunidad cansada de los atracos, hurtos y violencia, pues se quiso tomar la justicia por propia mano contra un sujeto que ha perpetrado en varias ocasiones actos delincuenciales en el centro de la ciudad. La comunidad está cansada de estas acciones al ver que las autoridades los siguen dejando en libertad y ellos por las mismas. Alcantarillado al campo, una de las iniciativas que tiene la empresa pública de Cundinamarca al llevar acueducto a las veredas y fincas, sobre todo en diferentes puntos donde se sufre del suministro y no hay la capacidad suficiente para entregar pues buenas corrientes de agua. Aquí el gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca explica cuál es el avance que se ha realizado al respecto y cuáles son las gestiones que se vienen. La gente se cansó en Nemoconi y se fue a protestar a la alcaldía municipal por el alza en los impuestos por el cobro excesivo del avalúo en algunos lotes, terrenos y establecimientos. Esta edificación que tiene años en construcción casi se ve colapsada por la invasión de los ciudadanos que se cansaron por el presunto abuso y el cobro excesivo en los impuestos, sobre todo del predial, para este año 2023. La información en segundos a través de Informate Más. La Procuraduría General de la Nación entregó un balance sobre el plan de alimentación escolar en el país. Facatativa se encuentra como uno de los más damnificados en este proceso, a pesar de que con bombos y platillos se anunció el pasado domingo que es uno de los estandartes fundamentales de la administración municipal. Para la Procuraduría no fue así. Hay desventajas y hay una serie de inconformidades que muestran tanto los padres de familia como los veedores y seguidores de este plan en Cundinamarca. Ya les tenemos el reporte. Esto es más noticias. A continuación en Informate Más. Recuerde, síganos a través del canal 3 de la red de Más TV Producciones todos los días, lunes a viernes 8 de la noche. No se muevan, ya regresamos para ampliar toda esta información.